No te despidas Yo no podría, mi corazón no aguantaría, es muy cobarde No te despidas, que no es así como yo quiero recordarte No alcanzaría todas las aguas de los ríos para llorarte Si yo encontré el amor en ti Y tú un día me juraste que me amabas, que sin mí tú no eras nada Si yo dediqué mi vida a ti Y tú prometiste luna a tus estrellas y hasta que vivías por ellas Y yo loco enamorado, tontamente como un niño te crees No te despidas Ya mis abriles no serían primaveras Preferiría pensar que has ido a caminar y que regresas No te despidas Nunca pensé que nuestro amor así muriera No te despidas Y ahora me queda Solo esperar frente al reloj hasta que vuelvas No te despidas Si yo encontré el amor en ti Y tú un día me juraste que me amabas, que sin mí tú no eras nada Y yo dediqué mi vida a ti Y tú prometiste luna a tus estrellas y hasta que tú irías por ellas Y yo loco enamorado, tontamente como un niño te crees